Isidro con Héctor Suárez acaba de terminar el último maratónico partido contra Guille Márquez, partido que se disputó por el americano de Stuttgart en la cuarta categoría. Bueno, Héctor, contame cómo estuvo el torneo. ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó lindo? Bueno, lindo, pero a mediodía bajó el sol ya el tercer partido. La muerte. Llegué con las piernas muy agotadas y lindo partido. Igual llegamos al tiebreak, fue todo el tipo de arriba y yo peleándola. Me puse cinco iguales, pensé que por ahí tenía una buena oportunidad con mi saque, me quedó. Después lo que brelló, seis iguales y fuimos al tiebreak y ahí ya sacó una buena diferencia en el tiebreak y ya se me hizo irremotable porque ya estaba con una cabeza en el físico, todo mal. Y bueno, así que he elegido campeón acá a Guille y bueno, vamos a seguir peleándola. Durísimo bajó el sol, eso me manda, pero siempre tratando de pelear. Héctor, ¿a quién le querés mandar saludos en este domingo, Día del Amigo? Bueno, a todo el grupo de trefe, que hay acá una banda. A mi familia, que siempre me aguanta. Besos, les quiero mucho y a mi trofe, más. Para ellos entonces, Héctor, felicitaciones. Gracias.